...a ese vol entre penumbra, que es más fuerte que un volcán Es hundido de la lucha, no se puede continuar Por desgracia, por fortuna, no te dejaré jamás Es un escándalo, es un escándalo No me importa que volvuren y que mi nombre censuren por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque no pague la lengua de la alta sociedad Este río desnudado, no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Es un escándalo, es un escándalo Es un escándalo, es un escándalo Es un escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Es un escándalo Soy como soy Es un escándalo No hay quien me detenga Es un escándalo Es un escándalo Y por donde me voy La gente Y mi manera Yo la voy A cambiar Es un escándalo 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 Es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Jorge Bell, el Rafael Uruguayo. Y vamos a dedicarle, que lo cumpla feliz Armando, 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 Armando Lío. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Armando, que los cumpla feliz. Armando, 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 Armando. Armando, 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 Armando. Armando, 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 Armando. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para todos los funcionarios y para los románticos Una obra romántica de Chin Chin ¡Buenos días! La plena viene del Ponce, que es la ciudad super que te espera Que gustito da mi negra, que cosa tan buena Lo mismo plena criolla, plena comapo o como piedra Que gustito da mi negra, que cosa tan buena Que gustito da mi negra, que cosa tan buena La plena viene del Cerro, que es la ciudad super que te espera Que gustito da mi negra, que cosa tan buena Y para toda la gente yo les dedico que una buena Que gustito da mi negra, que cosa tan buena Vamos arriba, como Y estrellita para abajo Ay, 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 ¡Ah! ¡Eso! Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Andale! ¡Qué gustito da! ¡Ay, gris, qué cosa más buena! ¡En mi puerto, mi cosa más se lo sabe las dobleas! ¡Qué gustito da! ¡Ay, gris, qué cosa más buena! ¡En mi puerto, mi cosa más se lo sabe las dobleas! ¡Qué cosa viene del cerro que la ciudad super que te espera! ¡Qué gustito da, mi negra! ¡Qué cosa tan buena! ¡Y para toda la gente yo no te dejo muy buena vuelta! ¡Qué gustito da, mi negra! ¡Qué cosa más buena! ¡Bien! ¡Qué gustito da, mi negra! ¡Esto, ahora! ¡Bien! 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 Y son dos estrellas de un mismo pulgo Cuba y Puerto Rico que me da son son Que me da de sangre y de corazón Cuba y Puerto Rico que me da son son Que me da de sangre y de corazón Mamá, Puerto Rico que me da son son Flores de un perepu de un ritmo pulgor ¡Eso! ¡Hay que traer un sargento! Cuba y Puerto Rico que me da son son Se queda y atira con el mismo amor Se queda y atira con el ritmo que viven las dos Y son dos estrellas de un mismo pulgo Cuba y Puerto Rico que me da son son Que me da de sangre y de corazón Cuba y Puerto Rico que me da son son Cuba y Puerto Rico que me da son 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 Cuba y Puerto Rico que me da son 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 Flores de un perepu de un ritmo pulgor Y esa muy bien ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se ha ido caracol, se ha ido caracol! ¡Eso! ¡Eso! Y así pasa, no puedo creer que estés bailando, te juro que no puedo creer. Un escuarto rico que me da de sangre y de corazón mamá, flote desde un perempum y medio el mismo pulgón. Y así pasamos el chinchín todos los solos a partir de las 20 horas. Que sigan con, 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 Maracas y Timbal, pues yo me quedo aquí con mi plena en San Juan que mueve por aquí, que mueve por allá. Pues yo me quedo aquí con mi plena en San Juan y ahora. Me quedo con mi plena, me quedo con mi plena, me quedo aquí en Chinchín. Recuerden de reservar en la semana los lugares para que no haya problemas hasta los sábados. Dos veinte, veinticuatro, tres noventa y nueve y hablan con Sammy en la semana. Me quedo con mi plena, me quedo con mi plena, me quedo con mi plena. Me quedo con mi plena, me quedo con mi plena. Me quedo con mi plena. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!